Música Ahí están miren Ahí pueden ver La mayoría de De todo esto los hicieron Los chavos Ya están aprendiendo Amigos bienvenidos al canal del Señor Barbudo Miren en este video quiero Quiero compartirles y Mostrarles la verdadera misión Por la cual yo viajé al municipio De Copanatoyac Y me dirigí también al pueblo de Kiwi Kiwiltepec Les voy a compartir Que vine a darles un pequeño asesoramiento A las personas que me solicitaron Unos moldes de tabicón, de tabique Y de Así que yo les invito Que no se pierdan este video Porque comenzamos Bueno también quiero compartirles De que el audio original del video No salió muy Muy bien Tuve algunas fallas No sé por qué Pero Tuve algunas fallas Así es de que no se escucha muy bien Voy a tratar de irles explicando Un poquito Mientras se está realizando este trabajo Así es que yo te pido Que no te pierdas este video Porque Comenzamos A continuación te voy a decir La cantidad exacta Que utilizamos Para hacer este tipo de tabicón Y los bloques Utilizamos 16 latas de arena Arena corriente De río o de arroyo Pero tiene que ser arena limpia Libre de basura Libre de sedimentos Que es lodo Bueno también utilizamos Un bulto de cemento El cemento puede ser La marca de tu preferencia También utilizamos 50 litros de agua Los primeros 40 litros de agua Se lo aplicamos En el centro De la mezcla Ya que la revolvimos También Los otros 10 Los utilizamos después Ya que se le estuvo dando Las vueltas En las partes Donde se miraba La arena Y el cemento seco Ahí se le estuvo regando Con un recipiente En este caso Lo hice con una taza Porque No llegó la bandeja En ese momento Pero Le estuve aplicando el agua Mientras Mientras los chalanes Estaban dándole Las vueltas A la mezcla También quiero explicarte De que Ya que aplicas Los 16 Botes de arena Y aplicas El bulto de cemento Cuando todo esto Está en seco Se le da dos vueltas Dos vueltas en seco Ya que le aplicaste El agua Se le da Otras dos vueltas Con Con la humedad Y en ese momento Puedes irle aplicando Una poquita de agua En las partes Que vayas viendo Que está Que está seco Dos vueltas en seco Y dos vueltas Ya que está húmeda La arena La arena La arena Y cemento El primero ¿Ves? Sí No se pierda Mira, cuando Se le echa Se le echa Se le echa Se le echa No tenemos prensa Se le echa La prensa Somos nosotros Llega un poco Se salta entre el golpe Esa otra Sí La reina Si La reina No están Si Como en la Lo Si 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 Por aquí Ahí Se le echa Debe Por aquí Debe Mis palitos ¿Pues? ¿Pues? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto? 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 Cuando el herrero hizo el molde, a veces le quedan rebadas, y si le queda rebadas, por ejemplo, esta es la rebada. Que a veces retiene al momento de jalar, y para eso con una lima se le quita un poquito. Porque a veces los herreros no tienen ni cuidado. No, nada, es así. Ahora la vamos a echar. Vengase. Vamos, 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 aquí. El tallete es jalar poco a poco. En caso de que saliera un poquito de forma es porque se le pasa, se le pasa de agua a veces. Un poquito más para el resistente. Ahí está, ahí se va a ir, este, eh, mejorando. A veces porque tiene un poquito de rebadas, pero se le va desgastando, se le va desgastando poco a poco. En este caso salió un poquito. Sí, sí, sí. Se despondidió ahí, pero eso es. Es limi. Es mini. Pero a veces va a estar un poquito más de, más de presión. Otra presión. Vamos a hacer el gelón. Ahí está. Ahí está, ahora sí ya. Ya salió. Ya, mira. Ahora sí, ya. Ya. Ya, mira. Ahora sí, ya. Ya. Con uno de detalles, pero... Pasa eso. Ahí se pasa. Se pasa. Son niños. En viernes. Es bueno apretarle, pero no demasiado Si Porque a veces que se le apretó demasiado por eso no sale Es así Siempre es mejor que les quede un poquito retirado y no que destruyan el otro Es así Como tortillas Bueno, aquí puedo por el exceso de aceite Si 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 la tabla de aquí abajo un montón de pedazos cuando lo echaron ustedes tienen chance de volarlo un poco por retirarlo se le sigue dando ahí está aquí tienen el exceso de aceite por eso no hay que estarle echando aceite tanto hasta que ya no quieren salir que cuentan porque el tiene que salir suave pero también a veces cuando está nuevo se apretan un poquito se apretan un poquito ya después se va a estirar se va a quitar le presionaste un poquito si dale ya no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!